Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con una entrega especial que nos permitirá conocer detalles de lo ocurrido hoy en la ciudad de Nueva York. En la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, el juez Kevin Castel hoy ha dictado sentencia para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue acusado por tres delitos, ya vamos a tener detalles con nuestros invitados desde Honduras y El Salvador. Antes, Marcela Caro y Cristian Morazán, nuestros enviados especiales desde Nueva York, nos tienen detalles de esta sentencia de 45 años de cárcel más 5 años de supervisión de su libertad. Compañeros en Nueva York, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, Abnel Rosendo García, buenas noches a todos los televidentes de al banquillo, es un gusto compartir con ustedes desde la Corte del Distrito Sur, aún permanecemos aquí. Luego de esta lectura de la sentencia, a través del juez Kevin Castel, en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como lo adelantaba usted, Chendo, hablamos de 45 años y 8 millones de dólares. Aquí estamos junto a la abogada Marcela Caro. Bueno, hemos estado en esta gran jornada y, por supuesto, han habido reacciones, abogada. Unos esperaban más condena, otros menos, pero ya está establecido de parte del juez Kevin Castel, que son 45 años. ¿Era precisamente lo que usted esperaba también? Bueno, buenas noches, Rosendo, buenas noches a todos los que nos ven a través del banquillo. Bueno, realmente que en base a la ley, la cadena perpetua era la pena máxima por cada delito, pero en este caso podemos ver que el juez Castel ha revisado cada caso, de los tres casos que se le acusó culpable al expresidente Juan Orlando Hernández y él tomó la mínima prácticamente de cada caso. Entonces ha otorgado 45 años más 5 años con supervisión de libertad condicional. ¿Qué puertas abre estos cinco años que ha dejado en supervisión para el expresidente Juan Orlando Hernández? Ok, es muy importante que sepan que aquí en Estados Unidos ya cuando recibe sentencia, ya empieza lo que es la apelación. Cuando ya se empieza la apelación, aquí hay una brecha que queda en el caso del abogado Estabil, que aprobó el juez Castel para que él siguiera el caso como defensor del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces hay una brecha de que la apelación puede ser aceptada o solicitar lo que es menos cantidad de años, lo que podía aplicar, recordemos que lleva tres años, ¿verdad? Prácticamente cumple y o podría reducir lo que es la pena. Pero hay que esperar lo que es la apelación que va a ser la defensa, pero hay una brecha todavía. O sea, no hubo una sentencia de cadena perpetua ni 30 años como le dieron al hermano, pero aquí queda abierta una brecha para la defensa y eso es lo que va a pasar. Hay que esperar cuando ya se presente la apelación y si hay esos cinco años que le dan para lo que es en la parte de que la va a ser supervisada, eso puede también ser a favor de lo que es el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque al hacer la apelación y que se sugiera un nuevo juicio o se baje la pena, ahí es donde puede favorecer bastante al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea, que estos recursos de amparo van a ser claves, van a ser claves en los próximos meses de parte de la defensa, a cargo del abogado Hernando Estabil, que fue confirmado tanto por el expresidente Juan Orlando Hernández como el juez Kevin Castell. Totalmente, fue rectificado el abogado Estabil, pero siempre con la, el juez fue bien claro y le dijo que como él es abogado de acá de la corte, un abogado defensor público, que él tiene que arreglar su agenda de acuerdo a cómo tiene que llevar tanto la apelación como sus casos que maneja acá el abogado Estabil. Ahora, ¿cómo fueron divididas estas sentencias de acuerdo a los tres delitos que se le imputaron y en los que fue encontrado culpable el expresidente Juan Orlando Hernández? Sí, en esa, en esa, en esa, los tres cargos que él tenía, cada cargo era, cada cargo era, cada cargo era una, la máxima sentencia era cadena perpetua. La cadena perpetua acá, la cadena perpetua acá, Cristian, es 40 años, ¿verdad? Le podemos decir, si son tres cadenas perpetuas ya serían 120 años. En este caso, el juez Castel tomó cada cargo de culpabilidad, cada caso lo tomó separado y aplicó lo que es la pena mínima. En uno de los cargos fue de 30 años, ¿verdad? Que no aplica lo que es la cadena perpetua, lo que deja la brecha para la apelación y poder hacer lo que es la, incluso siquiera pedir que se repite este juicio y no necesariamente tiene que ser aquí en la Corte Sur del Estado de Nueva York. Bueno, y en cuanto a esta petición de parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, Chendo, que pedía que al expresidente se le confiscara 15 millones de dólares, únicamente quedó el valor de 8 millones. En una de sus citas, en las declaraciones, porque tuvo de 35 a 40 minutos el expresidente, Juan Orlando Hernández, para referirse a varios casos puntuales y específicos hacia el juez Kevin Castel directamente. Y en el caso de estos 15 millones, el expresidente Juan Orlando Hernández le dijo, señor juez, mi patrimonio jamás ha superado los 3 millones de dólares, incluyendo, dice, la herencia de mi papá. No tengo nada, el gobierno me ha quitado todo. Le dijo directamente el expresidente Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castel sobre este tema, precisamente de estos 8 millones. En cuanto a la multa, había una multa también que había solicitado la Fiscalía, que era de 10 millones, adicional a los 15, en un total eran 25. Sí, era una multa prácticamente el total de 25 millones. La Fiscalía siempre solicita eso en este tipo de casos, porque recordemos que un juicio de esta magnitud es muy caro, ¿verdad? Le sale muy caro al Estado, pero no fue así. Creo que el juez Castel pudo revisar cada petición y una de las que nos llamó mucho la atención en el caso de la hija, la carta que hizo la hija, que fue muy benevolente en ese caso, pero realmente que la multa de 8 millones se da, el juez Castel la baja de 25 a 8 millones, porque él fue bien claro al principio, Cristian, que nosotros estuvimos ahí. Las mociones se dieron, pero no era de que las iba a aprobar, ni tanto de la Fiscalía ni de la Defensa. Y él aprobó lo que es 8 millones de dólares de la multa para que lo pague Juan Orlando Hernández. Muy bien. Bueno, Chendo, contarle que el expresidente Juan Orlando Hernández llegó con un overall color verde olivo, unos tenis azules o un tenis azul, únicamente un tenis azul, porque llegó con una bota especial luego de esta cirugía a la que se enfrentó, nosotros la conocimos recientemente, una camiseta gris por dentro y además el traje no era un traje ajustado, le quedaba un poco grande, por supuesto, lo vimos un poco pasado de peso, no como lo vimos en el juicio, que estaba en forma, de igual forma lo vimos canoso, su pelo blanco, barba larga también, blanca, y una vista cansada, un poco preocupado, y en algún momento se vio derrotado. Cuando se refirió al juez Kevin Castell, vimos a un Juan Orlando que hablaba con súplica, pidiéndole de que escuchara esas palabras precisamente y que le tuviera algún tipo de contemplación. Cuando comenzó a referirse al juez Kevin Castell, le dijo, juez, esta es mi única oportunidad, está en juego mi vida, porque estoy a punto de tener una condena de por vida, fui acusado de manera injusta, soy inocente, dice, alguna evidencia vital, usted no tuvo acceso a esta evidencia vital, que la conocía, sí la conocía precisamente, los fiscales, pero omitieron, o a propósito, trataron de ocultársela, y en ese sentido, no tuvo acceso a esa información usted, ni el jurado, le dijo, no tengo el dinero que dicen que tengo, escuchamos el testimonio para el caso, dice, de libres de narcotráfico, que estaban vinculados con cárteles incluso mexicanos, y pesó más la palabra de él que la mía, y fueron simples testimonios de narcotraficantes, como Giovanni Fuentes, Ramírez, Miguel Arnulfo Valle, que no conozco, y que nunca conocí, y que incluso trataron de asesinarme, y esto, según me comunicó el FBI, dijo el expresidente Juan Orlando Hernández, y hablaron precisamente de ese, de la cantidad de dinero, los agentes de la DEA dice, le han mentido, le han mentido tanto a usted, como a la fiscalía, porque no coinciden, con el trabajo que yo estaba haciendo, decía el expresidente Juan Orlando Hernández, durante mi administración, junto a la DEA, y junto al Comando Sur, estuve reunido con presidentes, como Donald Trump, Barack Obama, y con el actual presidente, Joe Biden, y finalmente, Chendo dijo, que esto, era una campaña, la campaña de narcodictadura, es una campaña, que comenzó con varios políticos hondureños, y que se extendió, hasta políticos estadounidenses, y le hizo un llamado, al juez Kevin Castell, para pedirle, que investigara bien su caso, al igual que a periodistas, que nos encontrábamos ahí, se dirigió a nosotros, y dijo, por favor, investiguen bien, este caso, para que quede de ejemplo, y cerró sus palabras, con gratitud, dijo a los que se solidarizaron, con él siempre, y de igual forma, aseguró que Estados Unidos, era responsable, de lo que le pasara a él, y a su familia, solo cierro, Cristian, de este momento oportuno, que tuvo, Juan Orlando Hernández, para referirse, directamente, al juez Kevin Castell, Chendo, Sí, un último aporte, Cristian y Marcela, y gracias por este compendio, que nos han dado, ya vamos a entrar en detalles, con nuestros invitados, aquí desde el estudio central, ¿cuál fue el momento, más álgido, lo más duro, que se vivió hoy, en el recinto, en qué instante, captaron, los momentos, cumbres, tanto del juez, Castell, la fiscalía, representada, por sus seis componentes, y Hernández, y su defensa, ¿en qué momento pasó? A mí me llamó la atención, particularmente, cuando, cuando, cuando Orlando Hernández, le estaba pidiendo, todo esto, que acabamos de leer, al juez Kevin Castell, cuando se refirió, a él, cuando pidió, clemencia, indicándole, que tuviera, clemencia, por esta condena, y el juez Kevin Castell, lo miré muy concentrado, y más cuando, se refirió, precisamente, en primer lugar, Juan Orlando Hernández, a su familia, que sentía miedo, sentía temor, por lo que, le podía pasar a su familia, aquí, y el juez Kevin Castell, incluso, habló, y le garantizó, que iban a hacer, todo lo posible, para garantizar, la seguridad, a su familia, allá en Honduras, yo sé, cuál fue su momento, ahogada. Bueno, es impresionante, realmente, la parte humana, porque, independientemente, de lo que pasó, en el juicio, y lo que pudimos ver, todas esas tres semanas, que estuvimos acá, el juez Castell, fue una persona, totalmente diferente, más empática, le dio oportunidad, de hablar, pero creo, que el momento, más impactante, fue cuando le iba a recibir, la sentencia, que se paró, puso sus manos, en el escritorio, como ya, como derrota, se sentía como derrotado, pero cuando dio la sentencia, siento que él se sorprendió, porque él estaba esperando, igual, una sentencia mucho matura, no es una victoria, como dijo, el abogado Stadfield, pero hay todavía, una brecha, para seguir luchando, para él, estamos hablando, de la parte humana, la ley ya es diferente. Muy bien, muy bien, bueno, así han estado, las cosas, esta jornada, aquí en la corte, del distrito sur, una corte, donde también, alberga, otros juicios, mediáticos, el caso, de las criptomonedas, que están involucrados, ciudadanos chinos, y de igual forma, el senador Bob Menéndez, que está enfrentando, otro juicio, es por eso, que hay mucho movimiento, hasta esta hora, incluso, ha estado presente, el senador Bob Menéndez, hay prensa, estadounidense, y continúan, todavía alrededor, esperando, alguna reacción, sobre este caso, y sobre el caso, de los criptomonedas, además, del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, Echendo. Muy bien, gracias, Cristian, Marcela, y todo el equipo, de prensa, de Emisoras Unidas, y Televisentro, que nos han acompañado, en esta larga jornada, excelente trabajo, como siempre, caracteriza, a estas empresas, de comunicación, muchas gracias, feliz noche, nosotros hacemos, una pausa, en el banquillo, en breve, ya tendremos, a profundidad, detalles, en el análisis, legal, de lo que ha pasado, hoy en Nueva York, ya regresamos, seguimos, al banquillo, para analizar, lo que ha ocurrido, hoy en Nueva York, Juan Orlando Hernández, Alvarado, ha sido, sentenciado, a 45 años, de prisión, más 5 años, de, una prisión, supervisada, disney thonson, es abogado, con licencia, para ejercer el derecho, en los Estados Unidos, nos acompaña, esta noche, aquí en el estudio, al igual, que desde el salvador, un analista, en materia, legal, y jurídica, en aspectos, puntuales, de seguridad ciudadana, don Ricardo Sosa, como ha recibido, la comunidad internacional, las impresiones, que ha dejado, esta sentencia, para un ex gobernante, de una nación, centroamericana, que mensaje, está mandando, Estados Unidos, más allá, de lo que, ha dictado, hoy el juez Castel, que para muchos, ha sido benévolo, doctor Sosa, buenas noches, muchas gracias, un cordial saludo, hasta nuestra hermana, República de Honduras, saludos también, a usted don Rosendo, y a su invitado, el honorable abogado, que se encuentra, en los estudios centrales, felicitarles, por esta amplia cobertura, han sido ustedes, parte del centro, de monitoreo, de noticias, a nivel mundial, sobre este juicio, contra Juan Orlando Hernández, creo que hay, una combinación, don Rosendo, de sentimientos, frustrados, y también, de algún nivel, de victoria, en algunos sectores, de la comunidad, internacional, transnacional, en primer lugar, se esperaba, una condena, una sentencia, de mayor número, de años, de prisión, y todos, en términos generales, apostaban, por una cadena, perpetua, y en segundo lugar, hay un mensaje, positivo, y es que, el brazo, de la justicia, siempre debe, de llegar, para estos, funcionarios, que, negocian, y pactan, con el crimen, organizado, transnacional, mis apreciaciones, y mis comentarios, yo los voy a fundar, desde, fundamentar, desde el crimen, organizado, transnacional, la corrupción, la impunidad, y cuáles son los efectos, de el narcotráfico, en nuestros países, en América Latina, considero, que Juan Orlando Hernández, la saca barata, esta mañana, en el distrito, sur de Nueva York, y ha sido benevolente, el juez, para todo el daño, que le ha generado, a la sociedad, norteamericana, a la sociedad, hondureña, y diría yo, a todo el continente, americano, y Europa, por estar involucrado, con actores, violentos, no estatales, del crimen, organizado, transnacional. Manda un mensaje, a la clase política, este, fallo, que hoy, ha dictado, el juez Castel, doctor Sosa. Me parece, que la lectura, más adecuada, que yo haría, es la rapidez, con la que operó, el gobierno, y el estado, norteamericano, 18 días, posteriores, a la finalización, del periodo, presidencial, de Juan Orlando Hernández, fue lo que, no le permitió, a él, maniobrar, tenía, en el, en el estado, hondureño, toda una estructura, de narcoestado, infiltrado, tenía los recursos, financieros, para corromper, a diferentes, funcionarios, de, el nuevo gobierno, y del estado, hondureño, pero, al haberle, capturado, tan rápido, cuando recién, había entregado, el poder, fue lo que, en mi opinión, le ha asegurado, la victoria, a los Estados Unidos, de Norteamérica, pero, de igual manera, hay un mensaje, también, para actores, corruptos, que están, todavía, en impunidad, en el estado, hondureño, y también, este debe de ser, un mensaje, para los gobernantes, presentes, y futuros, en nuestra América Latina, que el crimen, organizado, no paga bien, y a pesar, de un nivel, de opulencia, a nivel, al nivel, de una serie, de absurdo, y de gastos, excéntricos, que genera, las finanzas, criminales, ahora, se está tratando, de construir, una red, lícita, en todos los continentes, para unirse, al combate, contra el crimen, organizado, transnacional, yo espero, que este mensaje, siembre, en la actual, generación, y en la futura, generación, un nuevo estilo, de hacer política, y de poder, comenzar, a cerrar, la brecha, de la infiltración, del crimen, organizado, con los políticos, y no convertir, a políticos, en narcotraficantes, y narcotraficantes, en políticos, muy bien, ya voy a continuar, con usted, doctor Ricardo Sosa, directamente, desde El Salvador, es un estudioso, de la materia, legal, y de la criminalidad, en la región, está aquí, con nosotros, en el estudio, el doctor Disney Thompson, es profesional, del derecho, con licencia, para el ejercicio, de la abogacía, en los Estados Unidos, ¿por qué no cadena perpetua? Ha sido la gran interrogante, de hoy, porque hasta antes, de escuchar al juez, Kevin Castle, eran los que nos venían, trasladando a nosotros, incluso, la fiscalía, hoy mismo, antes de hacer pública, la sentencia, insistió, en una cadena perpetua, pero, ustedes nos han dicho, y los estudiosos, doctor Thompson, son que, ha sido benévolo, el juez, ¿por qué? Bastante benévolo, se esperaba, Buenas noches, primero bienvenido, gracias, muy amable, gracias por estar aquí, felicidades, bastante benévolo, se esperaba, una cadena perpetua, todo el mundo, esperaba, que recibiera, esa máxima sentencia, debido a toda, la trayectoria anterior, de otras personas, en similares circunstancias, y también, a los crímenes, los cargos, las cantidades, y el cargo que él ejercía, que se supone, que como él, siendo jefe de estado, él debería de saber mejor, que cualquier otra persona, que se mete a un negocio de eso, ¿no? Entonces, se le atribuía a él, todas esas cosas, que, juntos, entre todos, el total, era una cadena perpetua, no una, dos cadenas perpetuas, más los 40 años, entonces, el juez fue bastante benévolo con él. ¿Qué pudo hacer, cambiar, de criterios al juez, para llegar a esta conclusión, partiendo que, bueno, reiteramos, la fiscalía, insistía en la cadena perpetua, pero la defensa, recordábamos, hoy, en las transmisiones, de HRN, y la corporación Televisentro, pidió 40 años, eso lo presentó, el abogado Estabile, 40 años, y al final, si vemos, la sentencia, del juez Castel, casi le concedió, esa petición. Sí, de hecho, todos los estudios, todos los análisis, que se hacen, apuntaban a cadena perpetua, pero el juez, tiene la última decisión, y en ese momento, el juez dice, bueno, ¿qué es lo que hay en juego acá? ¿este señor quién es? ¿cuál es la trayectoria de él? Él, él miró, y analizó, porque habló de los estudios, que él tuvo, en la Universidad de Sunny, en Albany, y después también examinó, la carta que la hija le envió, y hubo un momento, que parece que el juez, se compadeció de él, a pesar de que, está codificado, los mínimos, y los máximos, y el juez dijo, no sé, aquí, me han presentado, un caso, el señor juevemente, en su, en su inocencia, eso sí, muchas veces, Juan Orlando Hernández, insistía, yo soy inocente, yo soy inocente, y llega un momento, en que el juez dice, quizás, hay algo que ver con esto, aunque un jurado, ya lo encontró culpable, o sea, el juez no podía dictaminar, contrario, a la culpabilidad, que un jurado, pero entonces, controla el juez, ¿cómo? Con una sentencia mínima, en, en la totalidad, de los hechos, de la vida, de Juan Orlando, ¿es sentencia mínima esta, la que le impusieron a Hernández, partiendo de los tres delitos, que pesaban en su contra? bastante, en relación a, a lo que él le podía caer, fue una sentencia, bastante mínima, y para él, una sentencia, muy buena, o sea, él tuvo un buen día, nadie tiene un buen día, al ser sentenciado, a 40, 45 años de cárcel, pero bajo estas circunstancias, él salió muy bien hoy. Hay un escenario, que nos llamó poderosamente, la atención, en lo que escuchamos hoy, previo a la sentencia, y es que, se dejó hablar, a Hernández, y las intervenciones del juez, fueron contundentes, doctor Thompson, y, al igual que a Ricardo, que nos escucha, en El Salvador, fue incluso duro, llamándole, político, elegante, pero corrupto, hombre de dos caras, y diciéndole, además de asesino, reiterándole, su participación, en la narcoactividad, pero al final, concluye, con algo, que ustedes, los expertos dicen, es bueno para él, un bueno entre comillas, digamos. Sí, eso es lo que no se entiende, porque normalmente, es un juicio, especialmente, un juicio criminal, cuando uno, como abogado, ve que el juez, se pone bien áspero, bien duro, contra la persona, es que va, hacia una sentencia mayor, una sentencia fuerte, y el juez, bien áspero, con el juez, bien rígido, fue bien duro, y al final, 40, 45 años, más 5 de supervisión, y todo el mundo, quedó, ¿qué pasó aquí? Yo personalmente, en lo personal, pensé que esa era la primera, de una, porque son tres, y muchas veces, dictan sentencia, en el primer cargo, después van al segundo cargo, y después van al tercer cargo, y este dictó sentencia, para todos los tres cargos, de una sola vez, y esa fue la sorpresa del día, y al ser esa sorpresa del día, para el señor Juan Orlando Hernández, fue una tremenda sorpresa, y me imagino que hasta él, se sorprendió, porque él no esperaba, que le dieran una sentencia tan baja, baja en relación, a lo que le acaecía, y en relación, a lo que la fiscalía, estaba pidiendo. ¿Cómo se sustancian, los procesos, en la jurisprudencia, estadounidense, ahora, que hay sentencia? ¿Se publican, se dan detalles? Porque no hemos conocido detalles, con exactitud, de la decisión del juez, Kevin Castle, hay un tiempo, estipulado, ¿cómo funciona todo esto? Sí, existe una, lo que le llaman, un pre-sentence report, el departamento, del buro de prisiones, y la fiscalía, prepara un reporte, y en ese reporte, sacan todo lo bueno, y todo lo malo, en un valor de puntajes, tantos puntos por esto, tantos puntos por esto, menos puntos por esto, menos puntos por aquello, entonces, ellos hicieron una evaluación, de la vida total, de Juan Orlando Hernández, y el puntaje de él, salió alto, para una sentencia baja, y por eso, se la dieron. Sí, ¿qué viene ahora, o cómo deberá manejarse, el tema de la política, Ricardo, que ya nos hacía énfasis, con el mensaje, que está mandando, Estados Unidos, y no solamente, para Honduras, para toda la región, porque recordamos, que los ojos, del país del norte, arrancan en México, donde también, han solicitado, en extradición, a muchos altos cargos, de los gobiernos de México, y los han condenado, en Estados Unidos, para todo Centroamérica, e incluso, los ojos puestos, inclusive, en personas, que actualmente, gobiernan, en América del Sur. Bueno, sin duda, creo que, el juez, Castell, ahora, ha actuado, con incongruencia, y, el más favorecido, en esta mañana, ha sido, el defensor, quien está haciendo, ahora, tratado, de entrevistar, por diferentes, cadenas internacionales, porque, él había pedido, 40 años, y el juez, le concede, 45, en un caso, que tenía, que ser, ejemplarizante, y emblemático, para los gobernantes, en nuestro continente, y en especial, en América Latina, me parece, me parece, me parece, que, las frases, que tuvo, contra el expresidente, Juan Orlando Hernández, no fueron, coherentes, con la sentencia, que él dictaminó, en cuanto, al mensaje, de los Estados Unidos, también, necesitan, revisar, su política estratégica, en el problema mundial, de las drogas, porque, el primer destino, el paraíso, de los narcotraficantes, se llama, Estados Unidos, de Norteamérica, es el, el, país, y la sociedad, hacia la cual, se produce, la mayor cantidad, de cocaína pura, de metanfetaninas, y ahora, de, lo que es, el fentanilo, por lo tanto, parece, que su ataque, solo va, a esperar, a estos casos, de cómo pueden ser, llevados, ante la justicia, estadounidense, lograr, unas tibias, condenas, pero, no hay, una estrategia, de seguridad nacional, para evitar, el verdadero, problema, y, reconocer, que el problema, lo tienen ellos, en el alto consumo, de la sociedad, de los Estados Unidos, de Norteamérica, ahora, creo que, a nivel del crimen, organizado, transnacional, este, esta sentencia, no va a producir, ningún efecto, porque el crimen, organizado, transnacional, tiene sus intereses, y el único, y máximo potencial, es maximizar, sus altas ganancias, lucrativas, para ello, tiene todo, el poder económico, el poder financiero, la logística, la corrupción, la impunidad, y los actores, corruptos, infiltrados, en diferentes gobiernos, que son los que, tratarán, y continuarán, tocando, para que su red criminal, siga fortaleciéndose, por lo tanto, esto, tiene que cambiar, un enfoque, en nuestros países, en América Latina, y hacer un giro, hacia una red, lícita, que podamos, combatir, todos unidos, todos en unidad, a este poderío, del crimen, organizado, transnacional, transnacional, pero, la mayor situación, es la relación, simbiótica, cuando los grupos, de poder, la clase política, se infiltra, con los actores, no estatales, no violentos, como son, estos actores, más, el crimen, organizado, transnacional, que busca, mantenerse, en el poder político, para saquear, al estado, y lograr, estos fondos, corruptos, y por otra parte, los actores, criminales, buscan, impunidad, y pagar, altasumas de dinero, para mantener, estos niveles, de corrupción, como puede ser posible, que el juez, Castel, no valorara, que son, más de, 10 mil, millones, de dólares, los que, ayudó, y contribuyó, a movilizar, en cocaína pura, a la sociedad, norteamericana, y con esa frase, que lo ha hecho, inmortal, a Juan Orlando Hernández, y que pasará a la historia, que le iba a meter, droga, por las narices, a los gringos, el juez, Castel, ha sido incongruente, con el daño, generado, a la sociedad, estadounidense, con el daño, generado, a la sociedad, hondureña, centroamericana, y de los Estados Unidos, mexicanos. Muy bien, vamos a hacer una pausa, están con nosotros, al banquillo, los profesionales, del derecho, y experto en criminología, Ricardo Sosa, desde El Salvador, y aquí en el estudio, de TSI, el doctor Disney Thompson, ya regresamos. Seguimos al banquillo, con nuestros invitados, de hoy, el doctor Disney Thompson, y Ricardo Sosa. Ahora ya tenemos, el panorama claro, después de lo que ha definido, el juez Kevin Castell, viene la apelación. Viene la apelación. Me imagino, que ambas partes, van a apelar. Tanto, la defensa, va a apelar, uno, la sentencia, y dos, van a tratar de apelar, el juicio, en su totalidad. Es decir, que se repite el juicio, o qué? Ellos pueden pedir, que se anule el juicio. Esta es la defensa. Esta es la defensa. Y un problema, que si, ellos logran convencer, a una corte de apelaciones, que anule el juicio, eso le crea, una serie de problemas, muy grandes, al gobierno federal. Porque el gobierno federal, tiene que decidir, qué hacemos, lo llevamos a juicio otra vez, o, llegamos a un acuerdo con él. Y eso, qué implica, llegar a un acuerdo, dejarlo libre, o qué? No, tanto dejarlo libre, pero casi, menos años. Porque, el gobierno, obvio, que llegar a ese juicio, le cuesta mucho dinero, los testigos. Entonces, los testigos, ya no van a estar, van a desaparecer, las memorias se pierden, y en lo que ellos se vuelven a preparar, para hacer otro juicio, pueden pasar 3, 4, 5 años. Entonces, ellos hacen un análisis, y ellos deciden, no nos conviene volver a hacer juicio, porque si lo anularon, es posible que lo perdamos, y si lo perdemos, va a ser peor, que llegar a un acuerdo. Esos son los argumentos, que podría tener la defensa. La defensa. Ahora vamos a la fiscalía, que dice que también va a apelar. La fiscalía, lo que puede apelar, es la sentencia, y pedir que se siga lo codificado de la ley. Por este crimen tantos años, por este crimen tantos años, y por este crimen tantos años. Y aparentemente, el juez, le dio 45 años, no le dio cadena perpetua. Ahora el juez tiene que justificar, porque no le dio cadena perpetua. Y lo tiene que hacer con escritos legales, y jurisprudencia americana, diciendo, no le di cadena perpetua, por este caso, por esta situación, o por este motivo especial. Él, lo que él hizo ahora, lo tiene que justificar en sus escritos, porque seguramente, lo van a apelar. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿O cuánto tiempo habrá que esperar, para que ese juicio llegue, a las salas de las cortes de apelación? Siempre, esto es siempre en Manhattan, ¿verdad? Sí, siempre va a ser en Nueva York. No ha nada que ver la Suprema, como sea. No, todavía no llega a ese punto, porque no hay, eh, una, una pregunta legal, no hay un fundamento legal, que implique la constitución de los Estados Unidos, o implique, eh, un desacuerdo entre dos estados, sino que simplemente, es una sentencia, un juicio, no va a llegar al Suprema, no, no, no tiene nada que ver con la constitución de los Estados Unidos, que si van a apelar, si van a apelar, ¿cuánto se puede durar? Se puede durar años, porque las cortes de apelaciones tienen muchos casos, y, y los toman en orden de preferencia, en orden de importancia. no, no vale aquí, o no toma preferencia, que en este caso el sentenciado es un exgobernante, puede valer eso, o nada que ver. No, ellos lo toman en, en orden de impacto al gobierno americano, o cuestiones entre estados, cuestiones entre ciudades, ¿cuál es el impacto que necesita una decisión más inmediata? Como por ejemplo, en el caso de Trump, que ha apelado casi todos, las decisiones de las cortes menores, entonces, ¿qué pasa? Las cortes de apelaciones deciden tomar los casos del bien rápido, porque necesitan una decisión inmediata. ¿Qué pasa con la multa? Quedó en 8 millones de dólares, Hernández dice que no tiene ese dinero, pero si él no paga, ¿qué implica? La puede apelar también, va a apelar la multa, y si él no paga, no, 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 no le va a extender el periodo de prisión, por no pagar la multa, sino que simplemente va a quedar endeudado con gobierno americano. ¿Y estos 45 años de sentencia, que es como está hasta hoy, más los 5 de una cárcel supervisión? Supervisión, libertad bajo supervisión. Estamos hablando de 50 años, si lo sumamos. Más o menos. ¿No está nadie 50 años preso? No, no, él no va a estar 50 años preso. ¿Y cómo opera eso de que el día es una cosa y la noche es otra? Ellos reducen como un 13% o un 15%, de cada año. Entonces, no es que un día sí, un día no, sino que el 87% es lo que él va a servir. El otro 13 a 15% es reducido por diferentes cosas, son conmutables. Buena conducta, se porta bien en la cárcel, se vuelve un catedrático en la cárcel, y sí, participa en la comunidad de la cárcel, nunca tiene problemas con los carcelarios, todo eso ha ido para ir reduciendo y reduciendo su situación. sentencia todos los días. ¿Puede tomar valor en la acción, la colaboración eficaz eventual a la futura, es decir, que él se vuelve un colaborador de la fiscalía? Ahí está el tema. ¿Qué pasa ahí, doctor? Si él se vuelve un colaborador de la fiscalía, ahí sí le reducen esa sentencia sustantivamente. Si él les entrega a ellos algo que les sea de interés a ellos, a la fiscalía de Nueva York, al gobierno de los Estados Unidos, entonces sí, esa sentencia la revisan y la reducen apropiadamente. ¿Cuántos años podrían ser? ¿Hay un estimado o no? Puede bajar hasta la mitad o menos, dependiendo del valor de lo que él les entrega a ellos, si él decide colaborar. Ojo, que una persona que decide colaborar en la situación de él, ya no pueden devolverlo a su país. Tiene que ponerle un programa especial de protección de testigos. Es decir, él puede incluso hasta negociar quedarse en los Estados Unidos. Puede negociar quedarse en los Estados Unidos. Puede hacer eso. Pero para eso él tiene que dar bastante amplio testimonio al gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos corrobore o compruebe que el testimonio tiene valor para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si ellos logran eso y ellos ven todo eso, dicen, perfecto, aquí lo aceptamos el programa, le vamos a reducir la sentencia y lo mandan a un pueblecito, en Iowa, a Idaho, donde nadie lo conozca, donde se pierda en la comunidad. Todo con identidad nueva. ¿Y qué pasa con el tema de la cárcel? ¿Dónde él va a pagar la sentencia? ¿Pidió que lo dejen en Nueva York? Eso de quedarse en Nueva York es temporal mientras se esté haciendo las apelaciones para que él tenga contacto con sus abogados, su equipo de defensa, para que no estén tan lejos, porque no pueden alejarlo mucho de su equipo de defensa, porque eso sería otro tema, que si él no tiene la defensa adecuada para su apelación, eso es un motivo de apelación también. Entonces, mientras está preparando para la apelación, él sí va a estar en Nueva York, pero eventualmente lo van a mandar a una cárcel, quizás de pronto, de mínima seguridad, en Orlando hay una, cerca de Orlando, se llama Claremont Federal Penitentiary, y entonces pueda que en esa cárcel termine él debido a la sentencia. O sea, ¿no va a ir a una cárcel de máxima seguridad como la de Colorado, donde en su momento estuvo el Chapo? Sí, no, a él no lo mandarían a Supermax, se llama Supermax, que quede en Florence, Colorado, a él no lo enviarían a esa cárcel, eso es para terroristas y personas que están condenados a cadena perpetua. ¿Y esto quién lo define? ¿A qué cárcel va? Eso lo define el Buró de Prisiones de los Estados Unidos, en base a un puntaje que ellos determinan, toda la vida de la persona, qué riesgo tiene él para la comunidad, qué riesgo tiene él de huir, todo eso lo toman en cuenta, y también el nivel de educación de él, y el pasado de él, que no ha cometido otros delitos, que él haya sido condenado por otros delitos. O sea, que es un prisionero de bajo riesgo. Doctor Ricardo Sosa, usted planteaba algo que es fundamental, y es que hay que revisar las estrategias, y revisarlas desde Estados Unidos, en términos de combate al crimen organizado, en estos países de la región. Quizás esta lucha de Estados Unidos es con todo el mundo, pero quedémonos, insisto, con la región, porque ellos ven mucho México, Centroamérica, y los países productores de alucinógenos en América del Sur. ¿Qué tipo de cambios son los que deben entrar ya de lleno en este proceso de Estados Unidos con la región? Bueno, en primer lugar, don Rosendo, para mí deben de existir redes corruptas, también en los Estados Unidos de Norteamérica, que están permitiendo el ingreso de estas toneladas de cocaína pura a territorio norteamericano. El Salvador, el presidente Nayib Bukele, anunciaba hace 24 horas una nueva incautación al crimen organizado transnacional por un valor de 50 millones de dólares, y El Salvador, en las últimas cinco semanas, ha incautado 140 millones de dólares de cocaína pura. Eso es el aporte que le está brindando el gobierno del presidente Bukele, convirtiendo a El Salvador en una verdadera muralla del Pacífico contra las drogas, en este problema mundial de las drogas. Somos el único país en esta región que le está enfrentando al crimen organizado transnacional, y no puede ser posible que países que se benefician del norte de El Salvador hasta Canadá y Europa no estén brindando el aporte que necesita la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil de El Salvador, la Fuerza Armada de El Salvador a través de la Marina Nacional y de la Fuerza de Tarea Navas Tridente. No basta con mandar tweets, no basta con mandar cartas y felicitaciones. Se necesita el apoyo para el único gobierno y la única nación que está enfrentando al crimen organizado transnacional y que la mayoría de esa droga va para Estados Unidos y el sueño de todo narcotraficante. Que esos kilos de droga lleguen hasta Europa, donde puede adquirir un valor de 65 mil a 75 mil dólares un kilo de cocaína pura. Esas son las realidades que debemos de enfrentar. Ya basta de estar analizando otros aspectos que no tienen coherencia a nivel del impacto en la sociedad norteamericana. Y además hay otro aspecto muy fundamental, don Rosendo, y que lo decía el doctor Dine. Es el trabajo que se debe de hacer en los sistemas judiciales en América Latina. No puede ser posible que jueces de paz estén permitiendo la libertad o con sentencias que le van a permitir a estos criminales quedar en libertad o aprovechar las fisuras y las rendijas que existen en muchos códigos penales y procesales penales. Y si esto no fuera suficiente, luego pasan a la instancia superior donde cámaras revierten los fallos de jueces que han condenado o que han absuelto. Estos son de los aspectos que también necesitamos corregir en nuestro sistema. Los jueces, las juezas que son corruptas y que están apoyando al crimen organizado transnacional o local deben de ser condenados con reformas ejemplares y para ello deben de haber propuestas a las reformas al Código Penal para que reciban una porción adicional por contribuir y hacerse parte de la corrupción y de la impunidad. Esto es todos los aspectos que deberíamos de estar analizando en nuestra región, en Centroamérica y el Caribe, un solo bloque, unidos, generando las coordinaciones con los Estados Unidos mexicanos, con Panamá, con Colombia y en Sudamérica, porque es ahí donde se está produciendo la cocaína pura. Es ahí también donde se están importando los precursores químicos del fetanilo y de las metanfetaminas que luego llegan a nuestra región para generar estos laboratorios clandestinos de drogas y estupefacientes. Y en el caso de Honduras debe de existir una verdadera depuración dentro de la policía de Honduras, dentro del ejército y dentro del sistema de justicia y de todas las instituciones del Estado, porque no solo es el efecto de los gobiernos de Juan Antonio Hernández, ya se tenía y se dispone de evidencia que otros expresidentes y otro grupo de clase política estuvieron involucrados con el crimen organizado transnacional. Muy bien, Ricardo Sosa y Disney Thompson están con nosotros aquí en el banquillo en el análisis de lo que ha ocurrido tras la sentencia dictada hoy por el juez Kevin Castel al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos al banquillo, doctor Disney Thompson. ¿Qué jurisprudencia crea la sentencia de hoy? Hasta ahora con posibilidad de apelación, pero partimos de la sentencia que no hubo cadena perpetua, que era lo que todo mundo esperaba. Aquí han argumentado algunos profesionales del derecho que porque él fue extraditado basándose en las leyes de Honduras donde no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua, por esa razón en Estados Unidos no se le podría condenar a cadena perpetua a Hernández. Eso es lo que nos han dicho algunos profesionales, pero ya hay casos como el de Emilio Fernández Rosa conocido como Don H que fue también extraditado por la vía de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y fue condenado a cadena perpetua. Entonces, ¿qué pasa? Cada juez, cada distrito van a dictaminar diferente porque no existe una minidad en los diferentes distritos de los Estados Unidos. por eso las Cortes de Apelaciones tratan de unificar las decisiones para que existan igualdad en condiciones. Pero, ¿qué va a pasar con la jurisprudencia? No se va a comenzar a crear hasta que terminen las apelaciones porque hay una jurisprudencia que se creó hoy que no le dieron cadena perpetua y cualquiera otro que enfrenta eso va a usar ese juicio como base. Va a usar, van a diseminar, deshacer, examinar todos los aspectos de ese juicio para ver cuál es el motivo por la cual el juez no dio una sentencia de cadena perpetua y van a usar eso para las próximas defensas que vengan. En el caso de las extradiciones sí es verdad Estados Unidos cuando una persona es extraditable tiene que seguir la sentencia de acuerdo a las posibles sentencias máximas que existen en el país de donde salió la persona. En Honduras no hay sentencia cadena perpetua entonces si se trae un hondureño extraditado se supone siguiendo la dogma siguiendo los protocolos que no se le puede dar sentencia perpetua porque no existe Honduras como cadena de muerte no existe en Honduras la pena de muerte entonces no puede Estados Unidos imponer esa sentencia y es posible que eso tenga algo que ver también con la decisión del juez. Pero eso lo sabremos hasta que se analice en la apelación paso a paso y detalle a detalle el juicio. Exactamente porque el juez cuando la fiscalía apele la decisión del juez el juez va a tener que probar mire yo decidí no darle sentencia de cadena perpetua porque tenemos tratados de extradición o tenemos que seguir las reglas internacionales de extradición para que Estados Unidos pueda continuar recibiendo personas bajo extradición porque si ellos fallan y hacen lo que quieran entonces los países no van a querer extraditar a sus ciudadanos de Estados Unidos al enfrentar la ley. Y el tema del indulto que es un derecho que se abroga directamente el presidente de los Estados Unidos ¿cómo funciona? El tema del indulto es una cosa que le puede otorgar un presidente a un condenado a nivel federal como lo es este porque este este caso es federal y hay estatal y hay estatal en el estatal no puede el presidente no puede el presidente dar un indulto para una condena estatal solamente a una condena federal pero para lograr un indulto tienen que ser por medio de los abogados de la Casa Blanca porque el indulto hay un sistema donde el abogado de la persona que busca el indulto tiene que acercarse al departamento legal de la Casa Blanca a proponer el indulto y hay un sistema de revisión del caso porque lo sentenciaron porque le van a dar un indulto entonces digamos al año se pueden presentar 100 solicitudes de indulto y tienen que revisar y solo llevar a la mesa al presidente unas 4 o 5 que merezcan el beneplácito del indulto pero no todos los que solicitan indulto se los otorgan porque es una decisión política del presidente otorgar o no otorgar un indulto a cualquier persona que haya sido condenado muy bien Ricardo Sosa hoy 26 de junio es el día internacional de lucha contra la actividad del narcotráfico coincidencia o no o es parte de esos mensajes subliminales que los debemos tener presente cuando se emite una sentencia como la de hoy ¿cómo entenderlo? ¿cómo interpretarlo? me parece que fue una coincidencia porque esta audiencia ya estaba programada con antelación luego que el 8 de marzo él había sido condenado por el tribunal me parece que si queremos buscarle sentido alegórico pues es una es un día muy ambivalente en el sentido de que por un lado se hizo justicia pero por otro lado el mismo juez Kevin Castell ha abierto la puerta para una serie de recursos para una serie de estrategias de la defensa que pueden ubicar a Juan Orlando Hernández en otra en otra posición más favorable de la que ha obtenido en esta sentencia de este día no estuviéramos bajo esta análisis que se están desarrollando en las últimas horas si el juez Kevin Castell hubiera sido coherente y congruente con las sentencias y con las resoluciones que hay en los Estados Unidos de Norteamérica a casos de menor gravedad aquí estamos hablando Rosendo y doctor Disney de la verdadera pureza del crimen organizado cuando está el presidente la máxima autoridad política y referente de una nación involucrada e infiltrada en una relación simbiótica con los actores del crimen organizado ¿cómo puede ser posible que le emita este tipo de sentencia con el daño que le ha generado a los Estados Unidos de Norteamérica y a otros países además corrompió el estado hondureño corrompió las instituciones corrompió actores y a funcionarios policiales generando también una serie de homicidios y desapariciones de personas asesinadas en territorio hondureño y que estos tentáculos llegaron hasta los Estados Unidos mexicanos ¿quién era uno de los grandes socios de esta actividad corporativa criminal? Joaquín El Chapo Guzmán ahora preso en esa prisión de máxima seguridad es decir ¿cómo puede ser que a Juan Orlando Hernández así como pintan las cosas se le va a otorgar una prisión casi de una prisión ordinaria podría ser que obtenga una reducción al final de todos los argumentos y de todas las etapas y todas las instancias pudiera llegar incluso a una reducción de la mitad de la sentencia lo cual le abre la puerta al menos esquemáticamente para que él pueda quedar en libertad entre los 70 y los 75 años en lo particular mi análisis criminológico y el perfil criminal de Juan Orlando Hernández me parece que es un hombre muy débil mentalmente no va a resistir la prisión Juan Orlando Hernández tiene un perfil criminal y una actividad criminológica que desde el punto de vista al menos desde mi análisis criminal no va a sobrevivir a la prisión incluso logrando la reducción de la sentencia creo creo que uno de los posibles destinos de Juan Orlando Hernández es el suicidio en los centros en el centro penitenciario donde se le asigne porque él trató de jugar su personalidad psicópata este día ante el juez Castel y las personas que se encontraban en esa sala haciéndose pasar por una persona que casi que no tenía recursos y reconoció que tenía solo en sus activos alrededor de 3 millones de dólares en una clara contradicción de lo que él estaba diciendo además la estrategia que usó la defensa le dio efecto al filtrar la carta que le había enviado la hija y contrario a derecho y oponiéndose a los principios técnicos jurídicos penales el juez Castel se saca de la manga de la camisa una resolución ni esperada por ni el abogado más optimista solo el defensor es el único ganador este día porque recibe casi lo que él había solicitado así que hay que esperar a ver qué consecuencias trae creo que esto abre la puerta tanto para la fiscalía como para la defensa a invocar todas las acciones jurídicas que la ley en los Estados Unidos de Norteamérica permite muy bien gracias el doctor Ricardo Sosa del de El Salvador criminólogo y el doctor Disney Thompson abogado con licencia para el ejercicio en los Estados Unidos gracias por su sintonía esta noche al banquillo que pasen bien